¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Militan Bala, de fondo estarán viendo una partida de Gears of War Ultimate Edition Y dirán, ¿qué carajo hace Militan grabando un poco de Gears of War Ultimate Edition y no está en Overwatch o en Outlast como sería la costumbre un poco? Pues esto es debido a que, no sé si solamente me pasó a mí o a varias personas les ha sucedido Pero después de ver el trailer de Gears of War 4, me entró un mega hype, pero un mega hype de jugar Gears, o sea, lo que fuera, lo que fuera Y como lamentablemente tuve que vender mi 360 y se lo quedó un poco mi hermano, entonces pues, 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 pues Él tiene el control de, digamos que de mi perfil y eso, porque le dije, oye, pues puedes jugar en línea y demás Entonces no quiero también ser un abusivo y jugarlo en el 1, el Gears of War 3 y pues dejarlo a él sin jugar, ¿verdad? Entonces, pues nada, el único Gears que me quedaba era, pues, el Ultimate Edition que, pues, está en el 1 Y pues, acá está, lo agarré, y cabe destacar que es el Gears que más trabajo me ha costado, no sé si es porque es algo lento O, no sé, algo lento, no, tosco a lo mejor Un poco los movimientos bruscos, ya estando acostumbrado al Gears 3 y demás, pues, pues es algo, algo diferente Algo no tan normal al movimiento que ya, ya conozco yo del Gears, pero, pero bueno, mira, que me enrollo, que me enrollo El video realmente lo hago por eso, porque en cuanto vi el trailer del Gears of War 4 me quedé así como de Puff, Puff O sea, en verdad exploté, exploté, mi cabeza reventó así de una manera monumental Me quedé súper picadísimo con eso de que yo, yo quiero jugarlo el Gears of War 4, quiero jugarlo y En verdad dije, bueno, pues, no me queda más que esperar y pensé en jugar cualquier otra cosa y la verdad no he podido Porque, no sé, no me llena ningún juego, no me llena ningún juego Eso, y aparte que realmente en estos momentos no he tenido mucho tiempo que digamos He estado como que entre la escuela haciendo unas cosillas ahí que tal vez pronto les platiquen Que tendrán mucho que ver con el canal Pero he estado haciendo algunas cosillas por ahí, entonces la verdad no me ha quedado tiempo ni de jugar Con eso les digo todo, o sea, realmente me pongo a jugar ya bastante más tarde Y, pues, me queda más como de jugar no tanto de grabar porque En primera los horarios como que estar hablando tan fuerte como No sé, mi timbre de voz es algo bastante fuerte y a veces bastante gritón Si no es que la mayoría del tiempo Pues puede incomodar a la gente cercana a mí, entonces no me conviene mucho Y los días que tengo más para grabar que son los domingos Pues ha cabido la casualidad de que ha habido muchos eventos por aquí por mi casa Ha habido demasiado música, demasiado ruido, entonces realmente no me dejan grabar a gusto Y, pues, no me gustaría subir un video que no fuera de tanta calidad como lo que ya les he subido O sea, no digo, puta madre, mis videos son de HD y super calidad 4K Pero, pues, oye, se hace lo que se puede y no me gustaría empeorar las cosas Así que, pues, 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 una disculpa por eso Para los que siguen el canal un poquito, pues sabrán que subo la serie de... De... sí, de Outlast Iba a decir de Last of Us, no sé por qué iba a decir de Last of Us, pero sí de Outlast Y... pues, se ha habido bastante retrasada La he tenido bastante retrasada por esto mismo que le digo de los tiempos Pero no se preocupen, ya pronto voy a sacar los capitulinis Los capitulinis que me hagan falta Esa serie la pretendo terminar rápido Yo creo que... si puedo para la otra semana ya subir 3 videos Espero poder cumplir de subir 3 videos la siguiente semana de... De esta pequeña serie que tengo en el canal Probablemente también en los tiempos que tenga voy a estar jugando Gears of War Espero, les digo, tengo muy poco tiempo para... para grabar y mucho menos para jugar Entonces... voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda Y darles el mejor contenido que haya, ¿verdad? Y bueno, les digo, me enrollo bastante, me enrollo, me enrollo bastante Este video, ya les había dicho, lo hice por el hype que tenía Gears of War 4 Si no han visto el trailer de Gears of War 4 Que es... yo digo que todo mundo ya lo ha visto El día que salió, que me parece que fue antier Si, me parece que si Eh... ha estado plagado YouTube de... de eso De... de... el trailer en todos los canales En... canales donde lo analizaron mil y un veces Duraban análisis de 20 minutos O sea, un trailer de 2 minutos Si, en casos, 2 minutos que duraban análisis de 20 O sea, se me hizo bastante impresionante Eh... muchas cosas de las que vi en los análisis Yo mismo lo vi después de... después de verlo el trailer un par de veces O sea, es bastante, bastante interesante lo que nos están presentando para el nuevo Gears Y... pues es de esto que quería hablar un poquito O sea, el canal realmente lo... lo abrí Eh... pensando en divertirme, en pasarla bien, en que vieran como juego y demás Pero también principalmente lo abrí por esta temática del Gears of War y de los shooters Eh... no sé si recordarán los que sean más viejos en el canal Que... puta, son muy pocos en este momento en el canal Pero... pero sea, de los primeritos que se suscribieron Sabrán que el canal no lo empecé yo solo O sea, tenía dos amigos que eran los que me ayudaban Y de hecho apenas... eh... subí un video con uno de ellos Jugando un poco de Mortal Kombat Y... pues... pues nada Que... que les estaba diciendo No, sí, que estábamos nosotros tres iniciando el canal Pero ahora pues igual por cuestiones de tiempo y demás Me he quedado un poquito cholo Y ellos se supone que iban a ser más como... como de los Call of Duties y demás Y yo iba a ser más como al estilo Gears of War Porque este es... este digamos que es mi juego Este sí... este es un juego que a pesar de que me vean morir mucho O me vean matar mucho Pues... me gusta muchísimo, me gusta muchísimo Es algo que... que puedo estar mega frustradísimo en una partida Porque no mato a nadie Y de todas formas sigo jugándolo O sea, cosa que no me pasa en el demás juego O sea, hay cosas por ejemplo en el Call of Duty Que si tengo esa racha de que... en verdad ya no mato a nadie Digo, ¿sabes qué? Se acabó... se acabó mi tiempo Ya eso fue todo lo que podía dar Yo me voy y me retiro del juego Con toda mi dignidad intacta Pero en Gears no, en Gears o sea Yo tengo que seguir jugando, 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 jugando Porque en verdad es algo que a mí me vicia No sé, algunos de ustedes tendrán su juego Vicio para mí son los Gears of War De hecho, el Ultimate Edition fue el que menos jugué Debido a que otra obsesión Digamos que algo así como una obsesión que tengo Es un poquito con los logros Este temilla de sacar todos los... Los trofeillos que tenemos para desbloquear aquí en los juegos Pero... Y pues me deprimí un poco Y dije, bueno, me dedicaré a jugar otras cosas Y por eso es que les he traído otro tipo de contenidos Como es el de Overwatch y Outlast y demás Pero... pero pues lo mío digamos que es el Gears Y de hecho ahora con lo del trailer de Gears 4 He estado como practicando un poquito Sé que no es nada para nada Lo mismo debería ser mejor jugar en el Gears 3 Para ir adaptándose un poquito al movimiento Como del Gears of War 4 Ya saben que el Gears of War 4 De los gameplays que llegué a subir de la beta Es bastante, bastante rápido Y no sabemos realmente cómo quedó en la versión final Que ya la estaremos viendo en un alrededor de 13 manillas Me pretendo apartar la versión... La versión acá ultramamalona Ya se los digo de una vez Y eso significa que voy a tener el juego Me parece ser que unos 4 días antes Entonces yo creo que voy a subir gameplay En cuanto tenga el juego O sea en cuanto tenga el juego La primera partida Gane, pierda, me mate mil veces Mate a millones de personas Pues yo voy a jugarla La voy a subir al canal Y ya está O sea yo quiero jugar Gears Quiero mostrarles cómo juego yo Quiero ver si en algún momento Encuentro a alguien de los que están suscritos al canal Los encuentro en el... Pues en el Gears Sería bastante, bastante divertido Encontrar gente así Porque también uno de los objetivos de abrir el canal Fue eso Conocer un poco de gente Y no tanto así como de Vamos por una cerveza Que yo ni tomo, ¿verdad? Pero más que nada como para divertirse en el Xbox Y demás O sea, no sé, no sé Les digo que me enrollo Yo estoy hablando de una cosa Estoy hablando del Gears Y de repente, pum El canal No sé, no sé De repente los temas se me... Se me mezclan por ahí Aparte estoy viendo la partida que jugué Y pues... Pues realmente no me fue tan mal Para hacer de las partidas que retomo el juego O sea, no me hice las super rachísimas Ni hice ningún Nemesis Pero pues... Pues aceptable realmente el nivel Aceptable Yo diría, yo diría Habrá quienes jueguen bastante mejor Pero... Pero bueno, pero bueno Les digo que en verdad Me enrollo Pero... Pero horriblemente Pero horriblemente Yo les venía a hablar de este hype Y de repente De una cosa saco otra y otra Alguien páreme Si ven que hago esto Dígame, eh, pendejo Cálmate Ah, y ahorita que... No, y seguía diciendo groserías Ahorita que dije eso de las groserías Parte también de lo que quería hablar Es porque este video Pues como pueden ver Está algo bastante larguillo Pues sí es lo del Gears of War Que me tiene hypeadísimo Sí, o sea Yo ya quiero jugar el Gears 4 Pero ya Pero... Pero así a la de ya Y... Pues una cosa que noté bastante curiosa Es que por ejemplo Cuando subí el video de Mortal Kombat Que dirán ¿Qué chingados tiene que ver? Estás hablando de Gears Ahora vale Mortal Kombat Sí, sí, sí Ya sé, ya sé Tranquilos, tranquilos Yo sé lo que digo Cuando subí el video de Mortal Kombat Eh... Me marcaba ahí Como si no lo pudiera subir No había percatado esa... Ese pequeño detalle Pero... O sea Yo sí le doy la función De monetizar a los videos Digo No ganas nada Absolutamente nada De... De nada Al monetizar los videos Realmente creo que De todos los videos que tengo en el canal Que me parece que tengo como 97, 98 videos Tengo alrededor de 6 centavos Una cosa así O sea Es realmente nada Lo que... Lo que tengo Así que yo en algún video se los dije Me encanta jugar videojuegos Y si se pudiera ganar un poco de dinero haciéndolo Pues... ¿Por qué no? ¿Por qué no? El canal no lo hice con fin de lucro Pero pues si se pudiera ganar un par de monedillas ¿Por qué no? Ahora ¿Por qué va el caso de acá? Cuando subí el video de Mortal Kombat Me marcaba una cosita De que no podía monetizar el video Y yo dije Pero... 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Qué está pasando? Si pueden ver el video En realidad no digo Prácticamente ninguna grosería como tal No digo nada... Nada grosero Nada que ofenda a nadie Y de todas formas No me dejaba monetizarlo Y cuando me puse a ver Como las políticas y normas que había Me marcaba que era un video Excesivamente violento Y me quedé así como de Oye... Eh... ¿Sabes? Mortal Kombat Mortal Mortal Kombat Violento ¿Cómo crees? O sea ¿Cómo pasas tú a creer eso? Pero el motivo de que se lo señalo esto Es mi preocupación hacia... No sé Hacia otro tipo de juegos Como por ejemplo este El Gear Solid Realmente en este momento No sé si... Si se vaya a poder monetizar o no Realmente es cosa que no me importa mucho Porque si no se pueden monetizar los videos A partir de ahora Por ser demasiado violentos La verdad es cosa que no me importa No pretendía vivir de esto Es algo que ya se los he dicho antes Es un hobby que tengo Algo que siempre quise hacer Siempre veía YouTube y decía Yo quiero subir videos Quiero que la gente vea como juego Como juego con mis amigos O conseguir más gente Con quien jugar por este medio Pero... Pues no sé Para algunos Y más para los canales Pequeños Supongo que esto será una situación Algo preocupante Porque les digo Si eso pasó en el Mortal Kombat ¿Quién dice que aquí en el Gears Con tanta sangre Los asesinatos Y cosas tan bellas Y sensuales Que va a haber en el Gears 4? No vayan a desactivar Ese... Ese pequeño bono Que podíamos obtener De micras De micras Micras Pero micras De centavillos Pero... Pues en fin Es algo que... Que quería sacar Esa pequeña espinita Ya que estaba hablando De millones de temas Enrollándome De que yo iba a hablar Nada más del Gears of War 4 Pero... Pero en fin En fin Ay... ¿En qué me quedé de la otra? Ok, ok Si... Si yo quiero el Gears of War 4 A la de ya O sea lo voy a tener Me parece como les decía Unos tres días antes Voy a subir gameplay Lo más pronto que se pueda Ehm... Si habrán notado en el canal También... Mucho tiempo atrás Cuando salió la beta Subí un tutorial De cómo hacer un salto rápido De cómo usar la... La... Arma esta Que tenía como un talado Que en este momento Se me fue su nombre Y supongo que Retomaré un poco Esas series De iré viendo Las mecánicas de juego Y demás Y cosas que se me hagan A mí interesantes O cosas que no sean Como que muy frecuentes Que vea Las subiré a manera de tutorial Para que ustedes también Las conozcan O curiosidades y demás Subiré también la campaña O sea eso es De ley Subiré la campaña Espero poder contar Con mi amigo Pollo Que ya han... Han visto en algunos Otros videos Ehm... Pues con él voy a comprar De hecho el juego Lo vamos a comprar De manera digital Y tal Y pues nada Espero que él me pueda ayudar Un poco en la campaña Y subirles una... Pues algo... Algo divertido Vaya algo divertido No nada más subirles La campaña hueca Que eso sí En cinemáticas y demás Obviamente me voy a quedar callado Porque hasta yo quiero saber Qué es lo que está sucediendo Cosa que por ejemplo No hago en la serie de Outlast Porque pues... Pues realmente me vale Un chorizo la historia Un poquito Yo nada más quiero pegarme Mi susto y ya está Pero en la de Gears Si quiero saber Qué está pasando Entonces probablemente En las cinemáticas Me quede algo callado O no sé Ya veré cómo se manejará eso En un futuro Todavía quedan un par de semanillas Antes de que salga el juego Estoy bastante 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 Emocionado Con la salida De este juego Porque pues venga Después del Gears of War 3 Vino Judgement Entonces como que realmente Nunca existió Y se quedó con el Gears of War 3 Luego sale el Ultimate Edition Y digo ok ok Puedo jugar esto Pero no sé Les digo es algo bastante Tosco para mí Para mí Para mí Esa es mi humilde opinión De Cristiano Que... Que es algo Algo bastante lento Pues sí es un remake Del 1 Eso lo entiendo Pero no sé Hubiera estado bien Un poco como Meter el multijugador Como era en el Gears of War 3 No sé qué tan complicado Pudo haber sido eso Pero pues... Pues no sucedió Así que... Qué importante que... Hay que jugar con lo que se tiene ¿No? Así la vida sigue carnal Así es esto Pero pues... Pues nada Pues nada Esto es bastante... Bastante divertido De cualquier manera Les digo es algo... Es algo es El Gears que más Me ha costado trabajo Acostumbrarme por esta movilidad Algo lenta En el Gears of War 4 Si ven los videos que... Que subí de la beta Pues no estoy tan tronco Realmente Sí... Sí me muevo un poquitico Hago ahí un poco de wallbuns Cosa que no sé cómo fregados He visto gente en este juego En el Ultimate Edition Haciendo wallbuns Y yo no... Yo no entiendo Cómo carajos le hacen Para mí es algo Bastante troncal Eso del wallbuns En el Gears of War 4 Se me facilitó muchísimo Pero muchísimo Muchísimo No sé si habrán mejorado Mucho esa mecánica Para que cualquiera Ahora lo pueda hacer Pero pues... Se agradece ¿No? Se agradece que algo Que no podía hacer antes Ya lo pueda... Hacer un poco Y... Y es lo que les digo No sé Estoy bastante hypeado No sé ustedes Cómo estén Si en verdad Ya vieron el trailer Si no lo han visto Veanlo Lo voy a dejar Como les dije aquí abajo En la descripción Pero... No sé No sé También quiero esperar Un poco Porque ya saben que De la vista Nace el amor Y sí Me enamoré del juego Nada más Con la beta Y con el... Con el trailer Pero pues todavía falta Digamos que el juego Oficial como tal Veamos que no nos decepcione Que yo En mi opinión Creo que no va a ser Una decepción Para mí que va a ser Un Gears Bastante Bastante bueno O eso es lo que Yo quiero creer O sea Yo quiero tener En mi cabeza Que va a ser Un Gears Muy 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 bueno Y pues Pues eso Pues eso He estado Como les digo Viendo algunos Trailercillos Trailercillos Ahora no más Algunos análisis Y otras cosillas Y de las cosas Que yo he visto Del mismo trailer De repetirlo Tantas veces Y pues una de las cosas Que más me llamaba la atención Y que yo siento Que va a ser De las más relevantes Es por ejemplo El regreso de Cole Que ya está bastante Acabado igual que Marcus Y pues fue el único Personaje como Como que pudimos destacar De los personajes antiguos Aparte de Claro de este Hogman y Bernie Pero pues creo que ellos Van a salir en un capítulo De un flashback O algo así Vi un Como mini gameplay O trailer Una cosa así también era Del juego Donde salía este Hogman Dominic Y demás Entonces vamos a ver Personajes De la saga De los viejos personajes Que había en la saga En algunos capítulos De la campaña Que realmente El multijugador Ahorita me tiene Bastante sin cuidado Del Gears of War 4 Yo quiero jugar Directamente la campaña Yo en verdad Sé que el Gears of War 4 Va a prometer mucho Y va a cumplir O sea yo Yo pongo las manos En el fuego De que Gears of War 4 Va a cumplir En el sistema de multijugador Pero realmente Por lo que me tiene Más interesado en este momento Pues es por su campaña ¿Verdad? Pues cada quien tendrá Así como que su interés Habrá quienes digan Pues si la campaña La paso normal Y ya está No yo me la quiero acabar En todas las malditas dificultades Ver de conseguir Todos los recolectables Si los llevo a conseguir Todos los recolectables Pues subiré un video Mostrando Donde están todos Si no es que se me adelantan Porque ya saben que Este mundo de YouTube Es así como que Bastante ágil Y yo no vivo De esto Y de nada más Estar subiendo Videos Entonces Pues no sé Probablemente para el mismo día Que salga el juego Tal vez no Digamos que dos días Después de que salga el juego Ya estará en los tutoriales De cómo encontrar Todos los recolectables Pero pues Pues veré Veré si se puede Si se puede hacer ¿No? O si están en español Que bueno La mayoría de la comunidad De Gears of War Realmente Creo que es de Latinoamérica O O no sé Pero Creo que es donde más Pegue tiene Gears en Latinoamérica Más porque He visto Gameplays y demás Por ejemplo Del Gears of War 3 En inglés Y no me termina De convencer Realmente No me termina De convencer La traducción Que tiene al español Es bastante 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 buena O no sé A mí me gusta A mí me gusta muchísimo Más que la de La de inglés Pero pues Ahora Ya nada más Nos queda esperar Como les digo Quedan escasas Escasas Tres semanas Al mediado De que suba Este video Escasas Tres semanas Para que ya salga El juego Oficialmente Para los que Pues lo preordenaron Y la edición chida Y todo Si no pues Me parece que es Para el día 11 La salida oficial Del juego Y pues habrá que esperar Habrá que esperar Y ver Que tal Si cumple Todas las expectativas Que tenemos Los gráficos se ven Bastante Bastante Impresionantes Y pues nada O sea Yo estoy Mega hypeadísimo Pero mega hypeadísimo Y veremos Si este Gears of War Cumple lo prometido Hasta aquí vamos a dejar el video Muchísimas gracias por ver Me parece que esta partida Me fui 40 bajas O algo así No recuerdo bien Pero fue una partida Bastante buena Y de nada Pues otra vez Muchas gracias por ver el video Y supongo que Estaré subiendo ya Las series que me hacen falta Y pues Uno que otro gameplay De Gears of War Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video